Buenas, vuelvo a GTA V ya un día después, que esto lo puse a las tantas de la madrugada estando medio asogao Y al final no hice la misión de la tía, o sea que sale al lado Se ha hecho una crack, vamos Eh, quitaré la radio en todo momento Y esto es la versión de Epic que la regalaron hace tiempo Aunque tenía una también de Fanatical, metí dos coches en el garaje A ver si no dan problemas, porque están súper comprimidos Aquí me pasa lo típico de... ¿ahora qué? Ah, vale, lo han hecho para que no haya... Ningún problema Perfecto También mire las cámaras que es con la C, igual que con el coche Y ahora probaré seguramente la primera persona si hay un tiroteo Perdón, es la radio es con la X, puede ser No, con la Q también Vale, Q No sé si hay un modo para que siempre estén las emisoras o no La física está bien, eh O sea, era mejor la del 4, por lo que vi en alguna comparativa y tal Pero... Ah, mira, no está el coche gordo Pero sigue estando bien Que solo se entra... Vale, ahora hay que entrar por adelante o qué Tampoco, tío No indica nada de horario, no Esto... Mira, voy a... Donde la misión secundaria de la chica que dejé ayer sin hacer Porque al final me fui Y a ver qué es No creo que sea... Uy va, estoy mirando el radar Mira, pues por aquí igual puedo ver Y hace... Ostias Tuerce... Torcian más los coches en los viejos GTA Ahora si miro un poco al radar En el 4 os torcian menos Ahí sí que hay que estar atento de verdad Vale, es en esta zona Ah, vale, ahí está ¿Qué cojones? Esta Esto era lo que comentaba ¿Qué pasa, chico? Espera en Tanisha cuando una verdadera mujer puede mostrarle a ti ¡Hey! ¿Que tengo que bajarme del coche entonces? ¿Qué pasa con ti, Tanya? No hay nada que pasa conmigo, n*** Bueno, tu cabrón no se vea tan bien ¿Dónde está JV? ¿Dónde está fumando? ¿Y qué pasa con ti? Bueno, sabes, me quito ¿Sabes lo que pasa? A casi Sí, lo que pasa JV, pero JV... JV va a perder todo JV va a perder todo JV va a perder la casa ¿Sabes lo que pasa? El negocio, todo Y tú suena, n*** ¿Y tú dijo que te ayudaste? ¡He no es mi suena! ¿Qué pasa si es como te sientes? ¿Qué pasa con el coche? Igual esto es secundario, pensaba que era... ¡Ah! ¿Se pueden servir? Creo que no. ¿Cuál es esto? El DOF está bien implementado. Igual no lo quito. Me gustan los desenfocados que mete. ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando en el crack house? Sua perdida. Tu ganas, suga. Excepto que no estoy ganando nada, suga. Move ese seat back, y sabes que lo haré para ti. Eso no es lo que estoy diciendo. ¡Dame, Tanya! ¿Qué te pasa con ti? ¡Hey, bro! ¡No! ¡No! Vale, he visto a JB hacer esto como cientos de veces. ¡Vamos arriba! ¡Mierda que el fin se esté abajo! ¡Y que va a caer de ahí! Vale, el otro que es el shift, vale, perfecto. ¿Tienes que ir a la caja mucho? Yo estoy tratando de arrancar. No puedo estar en Chambler Hills por siempre. Oh, n***a tiene los heirs ahora. Yo recuerdo tú antes que eres un wannabe cuando te acabas. Y recuerdo tú y JB antes que todos los dos pasados. La cosa cambia. Tú eres el que todo el truco. JB está fumando, pero no está fumando, hermanos. Él está aquí cocinando, cocinando caras, pagando billes. ¿Por serio? Porque podría haber dicho que era yo cocinando caras para él. Vaya desastre. ¿No se suelta? No. Hombre, si no hay que tener delicadeza, pues no la tendremos. Ya está. Pero esto antes estaba abierto. Vale. A eso me refería. Ah, vale. H. No bastaba con bajarlo. Y ahora la leche también. Muy bien. J-E, no, J-W-E-B, or whatever, you feel me? He don't have steps. You've seen the style I put out. I wouldn't be with no deadbeat. I'll tell him, don't you fret now, work will get done. You can't keep your eyes off me, can you? I thought you said you was busy, man. This your boy, L.D., long dead, holler at me. I don't know if I can enter the comp C. Uh, buena hostia. Últimamente estoy jugando a simulacres de coches y que algunos tienen mods más cutres que la hostia. A ver, esto es gloria bendita para los ojos, por mucho que sea un juego viejo, entre comillas. Porque los gráficos son bastante decentes, a pesar de todo. ¿Qué? You're a racist. ¿Qué? You don't like me because you think that I am an Arab. ¿Qué? No, what are you talking about? Excuse me. Wait, 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 I, I... I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James De Santa. Some kid, he is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him. in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on, um, uh, Hampstead, uh, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills Daddy's Boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I gotcha, don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in, uh, a lot of school, huh? So, Mr. Kenneth, were we at, uh, financing? Financing, uh, it seems like a shitty deal. Ah, because of the color of my skin, you think I am a scammer. No, no, skin color has nothing to do with it. Vaya personaje, a todos les hace lo del chantaje, del racismo. Lo peor es que hay gente así. No habitualmente blancos, pero sí. El control con teclado del juego, eh, no sé, como las inputs son directas, ya digo, eh, creo que no le sienta tan mal, eh, como pasan otros juegos que tengan ganas de coger el mando. No, no, sorry. Esto, esto, yo creo que está basado en un Mustang moderno. Tío, no estaba en su carril? Culpa suya, 100%. no puedo entrar, ¿no? esto me ha hecho daño será por arriba ¿por qué no creo que me dejen entrar por la puerta? me podría estar abierta, un descuido el sonido está muy bien el ambiental, ¿eh? también, o sea a ver, hay cosas en las que se nota que el juego es muy bueno, ¿eh? que tenían pasta esta zona parece más baja pero no salta por aquí, entonces, ¿no? joder, tío no se agarra desde aquí a la columna no creo si no he entrado por ahí pues sí, mira ¿y al caer? pues parece que también un saludo y ¿sí? 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 cerrada está también para llegar a la ventana a irta pulsa donde está la ventana a irta mira es justo porque tienes un masivo gaper, chica un maldito homo está muerto muerto, dijo que tenía un masivo jimmy me llamó una chica ¿Has tratado de atacarme a mi? No hay nadie se cae en el jaydog, mis niggas No me importa si eres 12, todavía te haré Buen cuarto No me importa, mi hermano es un homo Creo que tiene problemas médicos Como, más problemas médicos que los que ya han sido tratados con los que ya han sido tratados Los mentales No me importa, los penises no son tan pequeños Yo lo sé, ¿verdad? 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 Yo lo sé. Y yo lo sé, pero... ...sorto Bueno, el otro día, yo entré en él y él estaba tirando por fotos de mis amigos No, no tú No, no tú ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Los ojos? No, no lo decía así Tú eres hermosa y interesante Es solo que... sabes, los chicos no... Ellos no te entienden ¿Hola? 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 ¿Cómo? No puedes... No puedes... Cesar... Buen caso, peloón tiene, ¿no? Sí Con la que me puedo pegar, ¿no? Sí A mí no hay para esto ¿Verdad? Ahora simplemente seguimos. ¡Ah! ¡Has grandes hípes! ¿Sabes eso? ¡Follow! ¡Through! ¡Sí! ¡Puedo estar acostumbrado a esto! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Sí! Ahora, pude tus hípes lentamente y sentad en aquí. ¡Oh, sí! ¡Puedo estar acostumbrado a esto! ¡Ah! ¡Sí! Me también. Vale, aquí no hay nada que hacer aparte de verles hacer el guarro. ¡Ah! 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 ¿Has reconocido este coche? ¿Has visto que es worth 5 mil por mes para ti? ¡Eres un maldito racista! Te voy a decir algo, esto va a necesitar algo serio de cuerpo para que es worth 5 mil por mes. ¡Ah! ¡He agregó a la violencia que tengo sus signaturas! ¡Sí! ¡He agregó a tener algún funk que se rompe en mi casa! ¡Ah! 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 El chico puede ser un maldito, pero tú eres un maldito 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 maldito. ¡Ah! ¡No me has que volver aquí! ¡No me has que volver! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya tiene el coche de vuelta! Vale, escape Este es el más cercano Punto de interés, destino Fijar el interval Se queda ya fijado Fijar el interval Se arriba igual Ah, le echéis mi opinión Es uno de estos La democracia solo funciona cuando las personas inteligentes hacen lo que quieren Esto es una tiranía de morones Bueno, tengo cosas que cuidar de una cosa llamada la realidad ¿Quieres un drag? No, no soy un dragón Esto no es el bosque Esto es el mona Y yo lo crecí mismo No paranoia, no locura Un pasaporte a la nirvana Sí, escucha, te sensaslo Sí, coño todo el día y estoy bien Es un corazón puro mello Pero me siento preocupado sobre los monstruos Sí, quiero decir Estoy seguro que no hay nada serio, pero... Nunca les dejo a ti ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a la interrogación. Bueno, no sé. Es que me pilla más cerca. Yo voy para allá y ahora decido. Bueno, yo voy para allá. Voy para allá. Mucho menos plana en el sentido de la estructura. Hay cuestas y cosas por todos los lados. No han usado un terreno, no sé. Es un terreno más diferente. Más difícil seguramente de recrear. Aparte de la cantidad de detalle, ¿no? Pero cada dos por tres es diferente, ¿no? No. 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 No me importa que soy 39 y single, eso no me preocupa un poco. Easy. No estoy estresada en todo. Ahora, te acerques. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo acerques a ti. Todos de ustedes. Estoy en una rueda. Bueno, parezca un poco upset. Como todavía puedo acerques a ti en la tierra. Ok. Hey, he jugado en la escuela de fútbol, ¿vale? Allstate, QB. Lo que sea, no tengo un coronario. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Sí, what the heck! Ok, ma'am, boogs, raci a ti en la piscina. No sé quién soy más embarazada. No estoy exactamente vestida para el cardio. Está corriendo. ¿Cuánto de la herramienta necesitas? Me siento como estoy siendo escondido por mi hermano creepy. Sí, si tu hermano estuviera de la misma edad como tú, ¿verdad? Aunque eso explicaría mucho. ¡F*** tú! ¿Por qué estás tan angustiado? ¡No estoy angustiado! ¡Estoy exorciando! ¡Rupe en la calle! ¡Para ese tráfico de cabeza! ¡Sí, podría haber pensado que eres uno de esos! ¡Esta espía es tu! ¡Escuchalo! ¡Hasta el tráfico de cabeza! ¡Hostias! Mierda, espero que se haya pausado porque si no estoy jodido. Porque dándole... Como en algunos GTAs... Había que darle a veces el de correr y aquí el shift pasa lo de las teclas esas. Pues no, tocará perder salud. ¡Dios! ¡Escuchalo out! ¡Escuchalo! ¡Cómo está el protocolo de la que estávado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, deberías pensar en las medicaciones de comportamiento! ¡Escuchalo! ¡Suscríbete al canal! Esto es tan tragico. Bien, vamos a ir, la última pestaña. ¡Vamos, haz la pestaña, Marianne! ¡Vamos a la lactic! Yo pensaba que tenía... Yo pensaba que tenía problemas, pero tú... Tú me dices esperanza. ¡Vamos a la pestaña! ¡Estamos poniendo a la pestaña! ¡No hay nada como la pestaña en el final del día! ¡Vamos! Vale, igual es para cuando has ganado resistencia, hay que hacer algo... Sí, prefiero que no se guarde el progreso porque me ha dejado... Reventado... ... 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 cuando... Es que la simulación de físicas es diferente también. Vale, voy para la... Voy a la... ¿Dónde estoy? Voy a la F, en teoría. A ver si sube esto. Sin problemas. Quiero hacer misiones, no el cabra. Del tipo que sean, pero misiones. Hostias. Algún pandillero. Ah, vale. No. Pues... Ahora vuelvo a la zona. A ver si puedo ir sin tener que matar... Sin tener que sacar la pipa. ¿Han desaparecido? Sí. Pero no puedo cambiar... Pues eso, estoy andando al alt. Pero no me sale aquí ningún personaje. Igual es que ahora no se puede. Todavía. ¡Joder! Pues nada. He hecho el viaje absolutamente para nada. ¿Dónde está la... Esto es el F de Franklin. ¿Y dónde está...? Está a tomar por culo la M. De Michael. Ya que ya lo sé para que no me vuelva a pasar, pero... Esas cosas avisan con antelación. Pero que le... Pero si no le se ataca... ¿Qué les...? Ah, les sacas el dedo. Ah, que han muerto. Uf. Joder. Quería comer algo para recuperar la vida... Y ahí no sé por qué me han empezado... Se han vuelto tan locos. Voy a sacar la pistola por si siguen ahí. ¿Y ahora? La puerta. Porque esto no parece que sea una puerta. Esto es una ventana. Esto sí es una puerta, pero yo creo que no se va a abrir. A ver. Porque esto no será solo cosmético, ¿no? Imagino que aquí se podrá... Comer, recuperar vida. O es todo... Pues tiene toda la pinta de que es pura. Es estético. Pues vaya mierda. Tendrán un icono, imagino, cuando... Cuando, en caso de que sean sitios igual, que sí que se pueden... Entrar. Me imagino, ¿eh? Que... Que tampoco lo sé. Ah, eso es un robo, ¿no? ¡Joder! No, 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 no. Te puedes pirar con su pasta, pero bueno... Voy a ser buen ciudadano Más o menos Un coche por aquí Esto no cuenta, hombre Esto es necesidad Poder Quería dejar el tema, pero Pero gracias, YouTube Es que, no sé si me van a quitar el sonido No es por la monetización Mi canal tiene 100 subs Ya veo, esto gano cero Pero no me haría gracia Que podrían mutear todo el audio Y entonces, pues Al final ando con pies de plomo Por eso Creo que a día de hoy se muteó una parte y ya está Pero como no lo sé Pues Ya hay alguna prueba Yendo por libre, porque es que También me gustaría ver qué temas tiene de la radio el juego Vale, aquí está la principal Vale, aquí está la principal Es mejor esta casica, ¿eh? Que la otra Igual a nivel jugable te toca las pelotas Y es muy grande No sé Veremos Joder, cómo vive No sé No sé No sé No sé No sé No, 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 no. No, 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 no. You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you wanna call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slipping, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. And if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. What's called capitalism? Hmm. So what I saw the other day was like, when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day, was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? No. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you're here in Vinewood, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot. Hmm. Thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that. I'll tell you what. The least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. We're taking my wife's car. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad! Shit! I'm in our boat going down the western highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. And they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming. For my boat. All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out. Lesson number one. Don't ever have kids. Hey, man. Look, if I had kids, I don't think no parents would do. Choose where to rise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in the bathtub. Shit, things that desperate, huh? Nah, but you know, shit, I was making a point. Pathologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man. But shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the western highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-want motherfuckers? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat related parenting issues entail. So I'm gonna help you get this boat back, right? Right? Me gustaría leer el diálogo y entenderlo, pero si no, conducir bien va a ser que no. Igual luego me veo mi propio vídeo para leer los subtítulos. Yeah, there, there it is. That's my boat. You're both in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch them. Hey, what we about to do? I'm gonna get you close, and you're gonna go board that thing. All right, that shit. Fuck it, let's do it. All right, I got a piece of the glove box. They give you shit. I'll take them out. All that's cool, man. You shoot with one hand and drive with another. Ah, I'm just a shit. Okay. Que que está en la cola entonces igual. Yo lo voy a decir, se pega un tiro en la rueda y ya está. ¿Se puede? No, no hace nada, pero bueno. Era más sencillo de lo que parecía. Lo que pasa es que yo me flipaba. No sabía si quería saltar del lateral o desde atrás. Uy, se la han volado. No, 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 no. No, no, no. Ah, shit. Oh, fuck. Come on, kid. Come on, kid. Hey, there ain't room up there for the both of you. Get your ass out. Get rid of his ass. Get away from it. You got four lanes. Throw guys that. ¡Estás engañando con la falsa retirada! ¡Maldita la vida, chicos! ¡Eres maldita! ¡Eres maldita! ¡Ey! ¡Suscríbete a esta madre! ¡Aaah! ¡Eres va a matarme! Hay otro más ahí ¡Oh, no! ¡Hostia, es que es el hijo! Espérate, ha caído otro Vale... Lo primero es cogerle al hijo y después imagino que dispararlo ¡No daño a mí, chico de mierda! ¡Eres vas a esperar que ella todavía se sienta retúna! ¡Fuera, hijo! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ey! ¡Ey, es el viejo de la madre! ¡Ey, fuera! ¡Fuera! ¡Ey, fuera! ¡Ey, fuera! ¡Si, fuera! ¡Aah! ¡Fuera! ¡Ey, fuera! ¡Fuera! ¡Sí! no tira el coche nunca ha sido en casa vaya familia tiene no 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 All we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault, or it's not, but it's hardly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is paydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, would you do me a fair and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough! All right? Enough! Hey, Franklin, you call me a cab? No problem! Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Thank you. Hey, man, we might be able to find a boat, you know? We ain't gonna find it. It's gone. Man, I can ask around. Don't worry about it. It's gone. I'll call the insurance company. You covered for fire and theft, right? I'm guessing they don't get too many piracy claims on the Great Ocean Freeway, you know? Fuck. I hate paperwork. Hey, so you, uh, do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. No, no, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have any other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah, you know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink. I'm looking? Jacqueline. It didn't clear my head, you know? Let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fear your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Whatever. You wanna go left, here. Es un trasfondo interesante el del rico deprimido con un desastre de familia que el del típico pandillero o mafioso. No sé, es el personaje que de entrada más me llama la atención de largo. Al final, Franklin es un poco lo de siempre y Trevor es un completo chalado, ¿no? Oh. Oh. Hey, this is the place up here. I know this dude, man. His name Howell. He gonna look after him. All right, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? Yeah, it should be cool. Good. So, you sure you're good? Yeah, I got this. Oh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. And drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You're going to get your head right, all right? All right, listen, thanks for today. Appreciate it. If you stop back out to the house, we'll talk. Ugh, you see? So, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Come on, man, let's get in there. I'm going to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. Oh, yeah. Take your time, dog. We want to do this right. Va, le doy sin va a seleccionar. No voy a ponerle ninguna mejora porque no tengo una mierda. Gracias que me cobren y total. Pasta no tengo. All right, man. I'm taking you home. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. Or the credit for our God. The home invaded. You know what? Call me what you like, man. Yeah. No, I mean... Sure. Jimmy, ain't he? Or James. Jimmy. Or just like... Jizzle? Nah, man. I'll just stick with Jimmy, homie. So, uh... What's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership. And someone steals my whip. And Pop is all like, he's been down there to talk to you guys. Yo, Pop's did more than talk. What'd he do? Look, man. If he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, bully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look. I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah.